¡Suscríbete! Solo podemos decir que es un orgullo llevar su sangre Se nos fue el guerrero de mil batallas Pero se quedan nuestros corazones Discúlpeme por no haberle dicho cuanto lo quise Por hacerle tantas canciones tristes Pero el tiempo de pronto me ganó Discúlpeme por no haberle dicho que fue un gran hombre Yo siempre lo vi más fuerte que un roble Porque yo sabía que era el mejor Sí, señor, el mejor Ese quien me quiera fue original Tiene nombre y es mi papá Con un cigarro capaba un panal Nunca lo voy a olvidar Fueron muchas enseñanzas Me dio su confianza Aprendido sus palabras Casi lo oigo hablar Fue el viejo que nunca tuvo Más hombre que muchos Lo puedo jurar Tuvo amigos donde quieran Vivió a su manera Y muy seguido a la abuela La fue a visitar Algo siento aquí en mi pecho Cuando hablo del viejo Y me pongo a llorar Disculpeme Sé que muchas veces no lo entendí Si supieras todo lo que aprendí Si pudiera regresar el reloj Disculpeme Disculpeme Si es que un día de repente le fallé Este niño quise ser como usted Porque yo sabía que era el mejor Si señor Si señor El mejor Ese quien no quiera fue original Tiene nombre y es mi papá Con un cigarro capaba un panal Nunca lo voy a olvidar Fueron muchas enseñanzas Me dio su confianza Aprendí de sus palabras Casi lo oigo hablar Fue el viejo que nunca tuvo Más hombre que muchos Lo puedo jurar Tuvo amigos donde quieran Vivió a su manera Y muy seguido a la abuela La voy a visitar Algo siento aquí en mi pecho Cuando hablo del viejo Y me pongo a llorar No me hace No te da No te da No te da Gracias.